En Barranquilla las extorsiones, los homicidios se han disparado. La administración distrital ha dicho que no es cierto que los índices de inseguridad se mantienen o están hacia la baja. Pero la percepción es totalmente diferente. Hoy hemos invitado a la alcaldesa de Barranquilla, la doctora Elsa Modela. Doctora, muy buenas noches. José, muy buenas noches y de verdad que alegre estar aquí en tu programa y sobre todo hablando de un tema que es tan importante para todos los barranquilleros. Muy importante, doctor. De verdad existe la creencia que toda la ciudad está sometida a la criminalidad. ¿Usted lo ve así o no lo ve así? Bueno, lo primero es precisar que en esta ciudad no vamos a permitir que los bandidos nos arrebaten la tranquilidad. Esto no está capturado por delincuentes. Sabemos que hay problemas. Sabemos que hay una situación incluso de crisis en la actualidad. Pero primero comprendamos un poco en qué consiste este fenómeno. Tenemos dos tipos de delitos. Crimen organizado, que es todo lo relacionado con narcotráfico, con extorsión, con sicariato. Las estrategias son distintas para atender este tipo de delitos. Pero también tenemos delitos incidentales, que son las riñas callejeras, que son lo que es el hurto a residencias, a integridades financieras, a personas, a comercio, las pandillas en la calle. Todo esto viene reduciéndose, pero dado que la extorsión está disparada, hay una inseguridad, un temor colectivo. Y de allí nuestro clamor y nuestro reclamo al gobierno nacional, a los organismos del orden nacional, para que nos acompañen en esta lucha. Porque nosotros, José, no podemos poner ni los fiscales, ni la inteligencia, ni policía judicial, ni tampoco la justicia. Y no hay nada que estimule más la violencia y la extorsión que la impunidad. De allí la importancia de hacer un gran equipo con el gobierno nacional, con fiscalía, con el Consejo Superior de Judicatura, para que refuercen. Y afortunadamente hoy tenemos aquí al director nacional del GAULA, que es una persona con toda la experiencia, especialmente en casos de extorsión y secuestro. Y estamos seguros que estamos muy cerca de desarticular estas bandas. Porque no podemos seguir capturando simplemente al autor material. Tenemos una policía que está reaccionando. Lo cierto es que cada vez que atracan a alguien, que matan a alguien, a las dos cuadras, captura policía. Pero seguimos capturando sicarios y nos damos con las estructuras de estas organizaciones criminales. Esto solo se logra con inteligencia y justicia, que es lo que estamos trabajando ahora. El ciudadano común no entiende esta clasificación. Siente que la inseguridad es total. Dice que hay fleteros, que hay ruleteros. Ruleteros es el incidental que pasa en una moto y le rebata el reloj o asalta a alguien. El fletero es el que asalta en los bancos. En Perú le llaman los picas o algo así. El ciudadano común no sabe eso. Y la extorsión que sufren todos los tenderos de Barranquilla. ¿Hay algún plan específico, doctora, en este momento que permita decir esto va a durar tanto tiempo o poco tiempo? José, aquí el compromiso nuestro con la seguridad es total. Desde que llegamos a la administración quisimos asumir la gestión de seguridad con todo el compromiso. Dado que lo que hoy está viviendo Barranquilla no es ajeno a una situación del orden nacional. Es producto del posconflicto. Es producto de haber, pues, desestructurar, desestructurado. Tú sabes, esas estructuras quedaron desarticuladas, que correspondían a guerrillas y a paramilitarismo. Totalmente debilitadas a la guerrilla. Si bien se capturan las cabezas, las bases, es decir, la gente que trabajaba para estas organizaciones criminales, quedaron sin trabajo. ¿Y qué hicieron? Se desplazaron a los principales centros urbanos del país y Barranquilla no ha sido la excepción. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos. Aquí no nos conformamos. Somos una ciudad que tradicionalmente ha sido pacífica, ha sido una ciudad segura. Y por eso todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo. Ahora, tú me preguntas, ¿cuánto va a durar? No se resuelve de un día para otro. Pero lo que sí les podemos garantizar es que más rápido que tarde vamos a devolverle la tranquilidad a los barranquilleros. Especialmente en el tema de la extorsión. Porque así como crece tan rápido ese tipo de debito, así mismo se logra bajar. Siempre y cuando trabajemos articuladamente con la comunidad. La comunidad tiene que denunciar, tiene que confiar en las instituciones. Sabemos que no es fácil en un comienzo. Pero solo en la medida que nos den la información a policía y a la administración vamos a poder avanzar. Y la extorsión, ¿por qué se combate rápidamente? Porque es que se realiza muy fácil. Tú no tienes que tener ni siquiera un arma para extorsionar a alguien. Es simplemente coger un celular, coger un teléfono y empezar a atemorizar a grupos poblacionales como son barrios enteros. Cogen cuadras enteras y dependiendo de la fachada de la casa le dejan una carta de 2.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Cogen a las poblaciones más débiles como los pequeños tenderos. Cogen el sistema de transporte colectivo porque es donde más bulla genera, donde más pánico genera. Entonces esos son los puntos. Pero hay que tener confianza. No vamos a bajar la guardia. Y sepan que Barranquilla no está capturada por delincuentes. Somos más los buenos que los valos. Si trabajamos todos en equipo, si le damos información a nuestra policía, si tenemos una justicia cada vez más fuerte que acompañe en esta lucha, sabemos que en corto tiempo recuperaremos la tranquilidad. ¿Qué tan pronta es la reacción de la policía y demás autoridades frente a la denuncia de extorsión? Contribuyen mucho porque es la única forma de identificar de dónde proviene la extorsión. No podemos, insisto, y en esto quiero ser reiterativa, seguir capturando al joven que utilizan para que vaya y cobre el soporte. Al joven criminal. Tampoco son tan inocentes. De acuerdo, pero la ley colombiana tiene un efecto perverso. Como no se pueden capturar y mandar para la cárcel los menores de edad, estas organizaciones criminales lo que están es reclutando menores de edad, incluso casos patéticos. Cuando se capturan, enseguida gritan, yo soy menor de edad. Entonces, si es menor de edad, para unas cosas y no para otras. Es menor de edad para no ir a una cárcel, pero no para matar a alguien. Por eso ahí también tenemos que avanzar mucho. Y la norma colombiana tiene que empezar a darle más herramientas a todos los organismos de seguridad y justicia para poder capturar a toda esta organización. Va desde el que presta el celular para que se cometa la extorsión hasta el jefe de esa banda criminal, que aquí hay que precisar, José, ellos se dedican al microtráfico, al narcotráfico. Y utilizan otras fuentes de financiación, como la extorsión, como el sicariato, pero realmente hoy la problemática es el narcotráfico. ¿Por qué? Tradicionalmente en los años 90 eran los grandes capos. Bueno, se dio esa gran lucha y después el negocio queda en manos de guerrillas, en manos de paramilitares. Se debilitan estas estructuras, estas organizaciones, y hoy quedan en cabeza de muchos delincuentes que están conformados en bandas y organizaciones criminales. Barranquilla acá tenemos una sola organización criminal, que son los rastrojos, que se están peleando entre, pues es original de Cali o del Valle del Cauca, y hoy, como las cabezas se han capturado, las segundas líneas de mando que están conformadas por Costeño y Caleño se están disputando quién se queda con el negocio. Y por eso es que se han disparado los homicidios, pero también se han disparado las extorsiones, porque en la lucha de poder, a ver quién puede más, por eso atentan contra los inocentes. Pero lo importante es que hoy se tiene identificado la problemática. Ahora hay que atacarla con todo el rigor, con toda la fuerza, para poder judicializar a toda la cadena. Doctor, conocimos una denuncia que nos hicieron, y conocimos muy cerca ese caso. Un joven bombero, o un señor bombero, trabajador de la estación de servicios, fue asesinado luego de que el dueño de la bomba fuera extorsionado sistemáticamente. Una vez, los operarios de esa bomba capturaron al sujeto de quien dijeron era miembro de la fuerza pública, y a los dos días mataron al señor. Y eso fue denunciado. Muy triste ese caso. ¿Qué tenía que ver? ¿Quién le brindó protección a ese señor? O sea, por eso cuando la gente se abstiene a denunciar, doctora. Es cierto, pero ¿qué sucedió? En ese momento parecía que era un robo. No se tenía identificado que era una extorsión. Cae una persona inocente. ¿Qué tiene que ver el señor que pone la gasolina en una estación de policía? Y obviamente el dueño tampoco. El dueño también merece toda la protección. Pero ¿qué es lo que están haciendo estas organizaciones? Es coger al más débil. Al conductor del bus, porque extorsionan al dueño de la empresa de transporte público. Porque el dueño se blinda. Busca protección. Anda en un carro a un blindaje 5. Por eso es que requiere toda nuestra atención. Porque está callando mucha gente inocente. Las vendedoras del chance. No hay derecho. Son madres de familia. Gente totalmente desprotegida. Escasamente se gana el salario mínimo. De allí la importancia de coger la estructura completa. Judicializarla para poder erradicar de raíz el problema. Aquí en Barranquilla nos vamos a permitir. José, en Bucaramanga, ¿por qué no hay extorsión? Porque no pagan. Entonces no podemos pagar porque se vuelve un mercado atractivo para los bandidos. Tenemos que trabajar todos articuladamente. Y por supuesto nosotros como gobierno, como policía, como sector judicial, como gobierno nacional y local, tenemos que darle todas las garantías a nuestra gente para lograr resultados contundentes. Y lograr que la ciudad recupere la tranquilidad porque esto es un territorio que tradicionalmente ha sido un territorio tranquilo, de paz. ¿Cómo se explica, doctora, que hayan crecido tanto estas bandas en Barranquilla? Es que no nos cabe en la cabeza que algo haya crecido tan desproporcionadamente en tan poco tiempo y que estemos en manos de estos sujetos. Pues usted dice que no, que en la ciudad hay autoridad, pero la percepción es diferente. José, es percepción. Entendemos que es normal. Es normal porque está cayendo gente inocente. Cuando se matan entre ellos, el año pasado teníamos los indicadores de homicidios totalmente 15% por encima. Y no había la percepción de hoy. ¿Por qué? Porque se mataban entre ellos. Pero hoy cuando empiezan a atacar gente inocente, gente que no tiene nada que ver con estos negocios ilícitos. Pero para responder, ahí es cuando empieza la intranquilidad de todos y de ahí la indignación que se ha originado en Barranquilla y de ahí el reclamo que hacemos al gobierno nacional. Sin embargo, porque hoy ha crecido tanto, por lo que mencioné hace un rato, viene la etapa del posconflicto. Terminan con los grupos paramilitares, debilitan la guerrilla y no se piensa en un plan que se va a hacer con el resto de la gente. Y Barranquilla hoy, así como se ha vuelto atractivo para la inversión, crecimos un 325% de inversión privada en el 2012. Construcción ha crecido un 60%. Se están generando oportunidades de trabajo. Aumenta la tasa global de participación, es decir, el número de gente buscando trabajo y nos mantenemos en la menor tasa de desempleo. La ciudad que está haciendo mayor esfuerzo para reducir pobreza, en el 2012 reducimos pobreza un 18% y 30% pobreza extrema. Es una ciudad que hoy está en el mapa nacional de los inversionistas. Pero así como también está trayendo mucha inversión, sí también están llegando los bandidos. Por eso lo importante es no resignarse y sabemos que es una lucha que no se resuelve de un día para otro. Sabemos que es una lucha fuerte, pero la vamos a dar porque nuestra gente se merece vivir en una ciudad tranquila. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con la alcaldesa de Barranquilla, la doctora Elsa Noguera. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Ya volvemos.